A la celeste reclamó hace aproximadamente un mes, el consorcio técnico Odebrecht Estrella, contratista de Punta Catalina, planteó una nueva fecha para entregar las dos unidades generadoras en febrero y mayo del 2019, lo que implicaría un retraso de casi dos años, situación que encontró rechazo entre los legisladores de la oposición. Cambiaron los planes de la obra, pero no me explico cómo lo están exigiendo, porque sin embargo todavía no se ha resuelto el problema que ellos tienen con el Estado, entonces no entiendo quién es que le debe a quién, porque también Odebrecht no ha dicho, ni ha contemplado, ni ha dado ninguno de las exigencias que se han pedido, el valor real de la obra que ellos han cotizado. Ha generado tanto, tanta disputa, tantos comentarios y que hasta ahora no ha dado luz de que pueda resolver el problema energético de la República Dominicana. Nosotros no estamos de acuerdo, hasta que no se haga una auditoría seria con la intervención imparcial de la Cámara de Cuentas, no estaríamos de acuerdo con ninguna otra inversión en ese proyecto. Sin embargo, los oficialistas dijeron estar dispuestos a seguir apoyando la tan criticada mega obra. Una obra marca país, ojalá inicie en otra punta Catalina, y ojalá esté en mis manos autorizarlo, que yo le autorizo diez veces los recursos. Según fuentes, a causa de una serie de retrasos y dificultades en el proyecto, que implicaron modificaciones de planos y cambios en el cronograma de trabajo, han aumentado los costos de mano de obra directa e indirecta por 308.600.000 dólares, junto con gastos adicionales a proveedores y subcontratistas de más de 43.8 millones de dólares y otros 73.8 millones en concepto de costo de obras. Les informó Alex Álvarez.